Música Música Viejo Juario Perdonase Al evocarte se me pierde Un lagrimón Que al rodar en Tu empedrado es un Beso prolongado que Te da mi corazón Una de Taitas y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros Con mi acero Yo grave Nombres te quiero Rosa La milonguita En la Rubia amargo Y en La primer cita La pa y carrita Me dio su amor Barrio Barrio Que tenes el alma inquieta De un barrio Sentimental Pena Ruego Es todo el barrio Manejo Menos días Y arraba Viejo Barrio Perdonase Al evocarte se me pierde Un lagrimón Que al rodar en Buen pedrado Es un beso prolongado Que te da Mi corazón 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 Corazón